¿Quién girar? Si te vas a marchar, escúchame, si me vas a dejar, ayúdame Si yo me equivoqué, en amarte así, hoy te pido perdón, que seas feliz Hoy tan solo fue un sueño lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Hoy llevo un vacío en mis sentimientos, y hoy sufro por ti Hoy tan solo fue un sueño lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Hoy llevo un vacío en mis sentimientos, y hoy sufro por ti Y nuevamente para ti, ¿Quién girar? Y mucho macho Si te vas a marchar, escúchame Si me vas a dejar, ayúdame Si yo me equivoqué, en amarte así, hoy te pido perdón, que seas feliz Hoy tan solo fue un sueño lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Hoy llevo un vacío en mis sentimientos, y hoy sufro por ti Hoy tan solo fue un sueño lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Hoy llevo un vacío en mis sentimientos, y hoy sufro por ti Hoy procuré un vacío en mis sentimientos, y hoy sufro por ti